hola hola cómo están y bienvenidos a mis martes de charlas hoy quería hablarles un poquito de cómo mantenernos digamos en ruta o en el camino correcto para la meta que queremos alcanzar para lograr esa meta y ya sabemos lo normal verdad que es hacer ejercicio que es hacer comer sano pero digamos ok qué pasa si tenemos esa meta que tenemos ya todo establecido que de hecho así tiene que ser para personalmente yo siento que cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida tenemos que tener un plan y para alcanzar las metas tenemos que tener metas claras y cómo vamos a alcanzar esas metas entonces partiendo del hecho de que sabemos cuántas veces a la semana vamos a entrenar cómo vamos a entrenar qué vamos a comer qué no vamos a comer digamos tenemos un plan ya sean ocho semanas ya sean 12 semanas a como lo tengan establecido qué pasa o qué podemos hacer cuando no todo está perfecto digamos hay días que tenemos nuestra rutina y que todo va perfecto ahora entrené después desayuno después lo que sea parte de su rutina hasta la cena hasta dormir todo sale perfecto para todo está bien y mientras los días son así pero mientras tengo tiempo de preparar mis comidas mientras no pido comida a la casa mientras cocino en casa o sea todo está bien pero qué pasa en los momentos en que no tenemos el control de todas las cosas y lo que pasó este año es el ejemplo perfecto de lo que no está dentro de nuestro control verdad él es como la máxima la máxima exposición de lo que no nos podemos imaginar que puede pasar y pasa digamos el 2020 yo personalmente me imaginé va a ser un año era increíble el 2020 sonaba lindísimo para hacer cambios para mejorar en esto para empezar proyectos y viene lo que viene era y pasa lo que pasa entonces y esto no esto es como un ejemplo extremo ahora pero a lo largo de la vida y yo lo lo digo porque me ha pasado muchísimas veces yo he iniciado mil veces doscientas veces y he pasado por todos los sentimientos y cuando me escriben ustedes y me cuentan digamos sus experiencias y sus historias yo de verdad me veo reflejada en la mayoría de ellas lo que pasa digamos es que como todos nos dicen la vida pasa la vida pasa o sea no podemos controlar todos aunque uno tenga un plan no podemos controlar todo puede pasar bueno ahora no tanto pero puede pasar que tenemos un paseíto puede pasar que nos que nos da un desfrío que los chiquitos se enferman que qué cosas que están digamos que pasan verdad y que nos interfieren en la rutina que tenemos establecida que podemos hacer cuando eso pasa número uno planear para lo que puede salir mal y suena raro porque no sabemos que puede salir mal pero podemos planear o tener pensado cómo reaccionar qué hacer si algo así pasa digamos entonces en el caso de de que algún día no nos sentimos mal verdad y por unos días estamos malitos hay que descansar qué qué pasa pues descansamos yo lo que hago personalmente es que yo trato de entrenar y hacer ejercicio siempre que puedo siempre que puedo no es como que me doy tres días libres porque hay porque si estaba entrenando mucho entonces voy a darme unos días sino que yo entreno el descanso sí un día a la semana y acomodo mis entrenos dejando ahora días más suavecitos y días más intensos pero casi que no pierdo día de entrenar verdad porque cuando vienen los días que no puedo que a todos nos pasa pues no pasa nada o sea no pasa nada si yo dejo dos días tres días o cuatro días sin entrenar porque o sea en realidad en el en el digamos en el panorama general del del de las cosas digamos de 360 días al año cuatro días no van a significar nada es como con una comida digamos que no pudimos hacer bien pues bueno con una comida no pasa nada entonces es como planear digamos en el caso de que si no somos nosotros y son los chiquitos uno de los chiquitos que amaneció digamos indispuesto y y no puede ir a la escuela o lo que sea bueno entonces qué voy a hacer qué hago que bueno tal vez cuando él está descansando un ratito ahí a la par de él yo hago 20 minutos de ejercicio y mantengo mi comida lo más sano posible si es un paseo ok bueno un paseo o una noche de películas en la casa con la familia y todos pidieron pizza bueno ok en esas ocasiones que voy a hacer yo bueno voy a tener preparado una ensalada voy a hacerme una versión más saludable del de entonces tenemos como como opciones más sanas o alternativas que podemos hacer cuando se presenten esas esas circunstancias y no siempre vamos a tener una opción verdad pero en la en la medida en que el en que nos mantengamos consistente la mayor parte del tiempo esos inconvenientes no nos van a no nos van a interferir digamos y en el caso de lo que nos pasó este año pero yo sé que muchos al principio era pensábamos que iba a ser una semana dos semanas y ya después iba a volver iba a volver a la normalidad y pues aquí estamos verdad ya ni sé cuánto tiempo después dos meses después tres meses después y no entonces quien quienes salieron ganando digamos son las personas que se ajustaron rapidito se dijeron bueno me cerraron gimnasios pero bueno yo una semana dos semanas no me voy a esperar hasta que me digan ya puede volver sino y yo sé que muchas personas lo hicieron y ajustaron y empezaron a entrenar desde la casa mantenerse activos desde la casa sanos desde la casa comer sanito y ajustaron ver a su estilo de vida lo mejor posible para mantenerse saludables que ahora es definitivamente fundamental bueno número dos cuando nos descarrilamos que yo le digo así que me descarrilé lo importante es regresar o encarrilarse lo más rápido posible que si una de las comidas la echamos a perder bueno disfrútela inmediatamente regrese al camino no diga bueno ya el viernes en la noche me comí una pizza y me tomé unos vinos y ya mejor el fin de semana ya no porque una comida no no como es es como les hablaban del panorama general de todos los días del año una comida no hacen nada una comida a la semana o a cada 15 días que que metamos las patas digamos no nos va a interferir ni nos va a tener consecuencias digamos negativas en lo que estamos haciendo un fin de semana sí un fin de semana puede borrar todo el 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 progreso de una semana o hasta un poquito más dependiendo de qué tamaño nos portemos entonces lo importante es inmediatamente regresar a la rutina lo más pronto posible y lo último es no sean tan duros con ustedes mismos porque bueno yo lo he hecho o sea cada vez que o bonita no tanto pero antes sí digamos si si estaba verdad súper emocionada con un planico y con comer sanito y todo y bueno y paz que no nos dio tiempo de estar en la casa y y mi esposo pidió algo de comer y ya yo estaba tan cansada que me lo comí después uy no qué colerón y por qué y ya el remordimiento y que verdad y que por qué que no sea que nunca puedo sostener una un plan y esto era era verdad antes y la verdad o sea ya lo he hecho hecho está lo he hecho hecho está y esos pensamientos negativos y esos comentarios negativos que nos hacemos a nosotros mismos no nos traen nada bueno no nos van a ayudar en absolutamente nada lo que nos va a ayudar es decir bueno ok ya una vez y vamos con todo otra vez entonces no rendirnos no porque una vez nos caímos no porque una vez metimos las patas ya echar todo por la borda porque no todo es y lo importante es entender que esto es un proceso en la medida en que entendamos que que alcanzar nuestra meta o sea que la meta no es una en sí sino aún que alcancemos aunque su meta usted diga bueno yo son 15 libras y llegar a tanto porcentaje de grasa y tener aunque usted llegue ahí no puede pensar que ya todo termina y ya después es ok mantenerme así mantenerme así y ya eso requiere una serie de ajustes pero sigue o sea sigue todos sus hábitos saludables que adquirido van a continuar entonces en la medida en que nosotros sepamos que esto es un camino o sea es parte de nuestro es un estilo de vida no es una dieta no es una meta es un estilo de vida entonces la vida pasa y siempre van a haber circunstancias fuera de nuestro control pero lo importante es saber y entender que tenemos que seguir y enfocarnos en el camino lo más rápido posible bueno muchísimas gracias por acompañarme en este martes de charlas espero que todos continúen motivados si alguno metió las patas que rapidito otra vez se ponga las pilas y continúe con todas las ganas me encanta escuchar sus historias sus comentarios sus preguntas con mucho gusto yo respondo todas las preguntas que me envían y también los invito a seguirme en mi canal de youtube quisha espacio fit fan style ahí están todas mis rutinas de ejercicios con todos los diferentes equipos con ligas sin equipo con equipo para el gym para la casa de alto impacto bajo impacto hay de verdad una gran variedad y si les interesa un programa estructurado de ejercicios tengo mi plan fit en 12 semanas en mi página de internet www.quisha fit fan style.com y ahí también hay un vídeo de introducción donde les explica todo lo que incluye el programa y también se pueden beneficiar mucho de tener algo ya estructurado para para iniciar su cambio de estilo de vida bueno gracias a todos por acompañarme hoy un beso muy grande y nos vemos el próximo martes chao